Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Se ha estrenado el capítulo 8 de la serie de Andor Masters. Uno que inicia un nuevo arco narrativo previo al final de esta temporada 1, dándonos una mirada de cómo la brutalidad del Imperio se incrementa en diversas subtramas, mientras las fuerzas rebeldes están divididas, en un momento donde todo el mundo está buscando a Kassian Andor, conectando sobre todo más que nunca con Rogue One. Es así que continuando con esta única tradición del canal, que revisaremos un total de 34 curiosidades, easter eggs y referencias, que quizás no todos vieron del octavo capítulo de esta serie, unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas, por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles que habrá spoilers de este episodio 8 si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar con algo para no olvidarnos del episodio anterior de Níamos, ya que sabemos que esta serie eventualmente conectará con Rogue One como ya nos dijo el showrunner, y lo primero que vemos aquí es como Kiv Kirgo, o sea Kassian, es llevado justamente por Short Troopers de Aldani directo en su transporte que lo llevará a la cárcel de Narquina V. Y justo si nos fijamos, el transporte que usan para llevar a Kassian, es el mismo tipo que usaría la primera orden más tarde con el modelo de transporte AAL-1971 que vimos en el episodio 7. Aunque claro, este también es el mismo modelo imperial del Mandalorian, el cual Boba Fett destruyó con un santo bombazo más tíos. Y no sé si lo notaron, pero había en realidad 3 de estos transportes que iban a sitios distintos además de Narquina 5 Masters, lo que implica también que había otras cárceles donde se construían como trabajo forzado esas piezas militares que vemos que construye la cárcel de Kassian y todo su grupo. Y justo antes de que parta Kassian, vemos a otro hombre originario del planeta Galdi que decide mandarlo a Belsavis, así que esto confirma que de seguro había otras de estas cárceles para trabajar como mano de obra en los proyectos secretos del imperio. Y justo Belsavis era otro sistema terrestre que estaba en el borde medio de la galaxia y que existía en realidad desde los tiempos de Legends Masters. Aunque claro, para el caso del planeta de Eris Plata, el mundo que menciona a Kassian como su falso origen en ese planeta pues sí es nuevo en el canon. Más tarde, cuando vemos la estética con Cedric Karn en su oficina y después cuando lo interroga a Didra Mero en cómo todo es gris y sin color en las oficinas imperiales, esto también es muy consistente en la estética de la cárcel a donde llevan a Kassian Andor, todo retratándolo ahí como deprimente y sin esperanza como tal cual se den de esta serie. Y estas en realidad son unas referencias que no son casualidad, porque también nos recuerdan a su estética a la ópera prima de George Lucas que es THX 1138, con este aire deprimente en un futuro distópico. En el 6 tenemos las solo cámaras de vigilancia del Buró de Seguridad Imperial que están detrás del vidrio de Didra cuando ella interroga a Cyril, las cuales también se ven cuando ella está del otro lado. Unas que son justo del mismo modelo que Luke, Han y Chewbacca, destruyen cuando ellos atacan la prisión de la Estrella de la Muerte para rescatar a Leia. Y para no faltar a la tradición de la serie, el logo imperial está por todos lados como un simbolismo de esta era, ya que no solo está en las sombreras de los oficiales, sino también en las puertas del Buró atrás de Cyril, o hasta en los datapads de los oficiales en esa junta del Buró Imperial. E inclusive también está en la prisión de Narquina V, en medio de la suela de las botas naranjas que usan esos imperiales para evitar las torturas que le dan a los prensos. Y ya en la junta del Buró, Didra nos recuerda el Starpath NS9, ese que vimos y que se mencionó sobre todo en el tercer episodio de la serie, el cual Kassian robó y con el cual buscó contactar a Luthenrael como una valiosa pieza militar que fue tomada de la base de Stiergaard. Inclusive junto al Starpath hay un datapad y aquí se nota un Auravish, aunque este máster es ilegible porque dice puros códigos sin sentido. Desde luego al lado del mayor partigaz vuelve el coronel Wolf Yularen, como ya lo habíamos visto desde el episodio anterior, viendo ahora como este personaje decide tomar las ideas de Didra y el mayor para así investigar ciertos golpes rebeldes, donde sobre todo nos damos cuenta que Yularen también fue corrompido por este régimen, pese a haber sido un héroe de las guerras de los clones antes. Similar pues a lo que también pasa con Thrown in Rebels, que fue un héroe para los chis en sus novelas y una buena persona, y años más tarde se convierte en un villano al servicio de Palpatine. Desde luego a Kilburó sin conocer a Luthen lo llaman como el agente Axis o eje en español, en el cual gira todo en torno a esta proto-rebelión. Algo curioso porque sabemos que tanto Ahsoka como So Guerrera, que aparece en este episodio, usarán también desde el lado de la rebelión el sobrenombre de Fulcrum, que netamente significa pieza de apoyo, esto claro para el lado de los insurrectos, así que temáticamente estos dos nombres sobre los agentes se relacionan. En el 11 y en la base de Narcina V, podemos ver que los oficiales imperiales llevan blasters modelo DH-17, curiosamente los mismos que llevarían los soldados rebeldes en el Tantip IV al inicio de Una Nueva Esperanza. También podemos darnos cuenta del trabajo forzado que el imperio le da a sus ciudadanos, como campos de concentración fascistas que resonan mucho a la historia terrestre. El punto es que esto el imperio lo repitió para sus proyectos de armas no solo con la Estrella de la Muerte, sino hasta con los TIE Fighters y otros más, y esto lo hizo con especies distintas como con los Geonosianos que construyeron inicialmente la Estrella de la Muerte, también claro como pasó con los Wookiees o hasta con la gente de los Thallen Rebels. Y claro, al ver a Cassian en esa prisión llegando a servir como mano de obra barata, vemos que su capataz en la celda en su nivel es el personaje de Kino Loy, quien es interpretado por el famoso actor y director Andy Serkis, quien es famoso por películas de Marvel o por ser César en El Planeta de los Simios, y sobre todo por ser Gollum en El Señor de los Anillos. También entre los compañeros de Cassian en la prisión tenemos otra importante conexión con Rogue One, ya que Ruskoth Mercy, el personaje que se pone un poco loco con que nunca saldrán de ahí, justo ya sabemos, Masters, que saldrá de ahí al lado de Cassian Andor, porque justo Melchie aparece en Rogue One salvando junto con el escuadrón de Cassian y Kate Ueso a la mismísima Jean Erso en esa cinta. Y por si fuera poco estará presente en la base de Javin 4, y después siendo parte de ese escuadrón suicida, que acudiría a Scarif para robar los planos de la Estrella de la Muerte siendo todo un héroe. Y los gusanos que le ponen a la bebida son Squeaks, y tal cual los menciona el cantinero fuera de foco, que como todo en la escena de Motma son tradiciones chandrillianas de ese planeta. Inclusive parece que la frase de Sangrón Atima, que dicen todos al beber, es una especie de frase para decir salud en chandrilliano. Igual aquí con la cenadora Motma, ella le dice a su amigo y banquero, T. Colma, que movió 400 mil créditos de su cuenta y que eso tendrán que explicarlo de alguna manera en la auditoría ante las medidas que está tomando el imperio. Al menos eso contesta el banquero. Y esos miles de créditos son para financiar la rebelión, claro. Pero para que se den una idea, Masters, con esos 400 mil créditos, apenas le alcanza la alianza para comprar 6 ex-wing destartalados y viejos de la corporación Incom. Por eso en realidad necesitan tomar más recursos y robar cosas. En el 17, varias veces el emperador Palpatine es mencionado aquí por su reconocida falsa de paciencia y su tono opresor cuando Motma quiere convencer a otros senadores para quitar la legislación de la DRPOP. Pero eso también nos da color de cómo pocos se enfrentaban en estos tiempos a Palpatine desde el Senado como tal cual pasa con Motma, o incluso también para saber cómo otros le temían como cuando otro senador le dice a Motma que si ella no tiene nada que esconder, entonces ¿para qué revocar la ley? Inclusive otra fémina senadora menciona que Palpatine está para protegerlos, algo que nos da contexto de cómo unos sí se tragaron el cuento barato de esa falsa idea de paz y seguridad que dio el dictador durante el episodio 3. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la república se va a reorganizar en el imperio baláctico más poderoso. Y ojo, en la serie también se nos da oro sobre la vida y la edad de Motma, ya que sabemos por el canon que ella tiene 46 años al momento de la batalla de Yavin coincidiendo con Rowan, así que aquí en la serie ella tiene 41, lo cual nos dice que lleva casada con perra inferta 26 años y apenas tienen una hija adolescente porque se casaron a los 15 años, siguiendo claro las tradiciones de Chandrila. Pero Motma aquí ya lleva una carrera de 25 años como senadora de su mundo desde los 16 años, por eso hace tanto sentido que haya coincidido con Padme Amidala y Velo Organa desde antes de la guerra de los clones. Volviendo a la prisión, si nos fijamos en el contador de Andor, le quedan en la cárcel un total de 2,189 días, uno menos de los 6 años totales que le dictaron como pena en el episodio pasado, porque en realidad ese fue su primer día en prisión antes del salto de tiempo que pasa en este capítulo. Por otro lado, Kino nos dice que tiene una pena de 249 días aún, y si nos fijamos otro de los compañeros del equipo de Andor, el pelirrojo Soul, aquí se nos dice en su celda que él aún tiene que cumplir 1,329 días más, algo así como 3 años y medio. Así que en realidad la pena de Cassian es en realidad la más larga de todo su grupo. En el 21, cuando volvemos a ver la galería de Luz en Rael, también volvemos a ver varias antigüedades que ya hemos destacado en otros videos anteriores, como la armadura de Beskar Mandaloriano o el casco de un guardia Jedi. Pero lo más rico aquí es que justo a la derecha de este, vemos el casco que usó un guerrero Wookiee liderando la batalla de Kashyyyk, esto durante la venganza de los Sith. Y ahora podemos entender que Luthen no solo tiene un set de armaduras y máscaras de Starkiller, sino que tiene dos, una al frente que siempre muestra en su galería, y otra claro que se ve en la parte trasera en su taller junto a los tesoros congelados en carbonita. Y aquí también descubrimos que Luthen llama a su estilizada nave como la Fondor, una que su modelo técnico es una Fondor Holcroft modificada por el propio Rael. Pero esto también indica que originalmente esta nave fue hecha en los astilleros imperiales de ese planeta, donde se construían todos los Star Destroyers, unos astilleros que vimos justamente en Battlefront 2. Claro, más tarde no solo podemos ver la órbita del planeta capital de Coruscant de nuevo, esto en el viaje que hace Luthen hacia Segra Milo, sino que justo ahí descubrimos una de las bases que tenían los partizanos de Saw Gerrera, esto como también se vio secretamente en el mundo de Jedha en Rogue One, o hasta antes en Clone Wars peleando por Onderon incluso al lado de Ahsoka Tano, de donde ella también tomaría de parte de Saw el sobrenombre de Volcron. Desde luego al ver la base de Saw Gerrera y sus pakisanos, podemos ver claramente a uno de sus guardias que es Benfic Dos Tubos, el gemelo de la raza Tognan de Edrio, dos personajes que son las manos derechas de Saw y que vimos en Rogue One, y que incluso el propio Benfic llegaría a conocer a Luke, Han y a Leia en los cómics cuando ellos visitaron lo que quedaba del destruido Jedha más tarde. Y ese no es el único conocido de los partizanos de Guerrera aquí, ya que si nos fijamos en el plano abierto también podemos ver al gigante alien Gigoran Moro, quien también sale en la cinta de Rogue One más feliz. Y por si fuera poco, también vemos un par de X-Wing pintados en vivos en negro, los cuales también los vimos en Rogue One allá en Jedha. Estos eran parte del escuadrón de Los Ángeles de las Cavernas que tenía a Saw Gerrera, teniendo a su cargo varios X-Wing. Por eso no es raro que aquí Luthen le pida a Guerrera en su conversación apoyo aéreo. Y claro, en el 28 hay que destacar que vuelve el mismísimo Saw Gerrera interpretado por el flamante actor Forrest Whitaker, un personaje que también vuelve tras haber aparecido antes en Clone Wars, Rebels, Rogue One o hasta en el videojuego de Fallen Order, dando un golpe ahí con Cal Kestis en Kashyyyk, donde aquí incluso se aprecia que Saw no tiene tanto daño en su cuerpo, como sabemos bien que tendría unos años más tarde, perdiendo poco a poco su humanidad por lo extremista que era. Cabe señalar que en ningún lado vemos a Jyn Erso aquí, Masters, de quien sabemos que Saw fue su protector desde que Orson Krennic la separó de sus padres como se vio en Rogue One. Pero también la novela The Rebel Rising nos dice que Jyn y Saw se separaron cuando Guerrera la abandonó en el planeta de Tamsin Prime. Y esta separación sucede justo en el mismo año de esta temporada 1 de Andor, así que está implícito en la serie que Jyn ya fue abandonada por quien fue su mentor por años. Después Luthen le dice a Saw que deben unirse, y aquí Guerrera en su división nos menciona las diferentes formas de pensar de los rebeldes en estos tiempos, con anarquistas como él o gente tan distinta como separatistas que vimos en Clone Wars o hasta neorepublicanos como lo sería Mon Mothma. Algo que implica que aún la rebelión en estas células separadas que vemos deben unirse bajo la bandera de una alianza o de alguien, como sabemos que pasará gracias a Mon Mothma en Rebels y también gracias a Bel Organa con todo lo que estos dos senadores organizaron. Ya que sería bastante claro en Rogue One que habrá una alianza mucho más grande, agrupando ahí todo tipo de formas de pensar o hasta especies de distintas culturas. Inclusive aquí Guerrera se burla del frente del planeta Gorman que está uniendo a Mon Mothma desde Coruscant y esto desde luego conecta mucho con la serie de Rebels porque los dos incluso se pelearían en esa serie pensando lo contrario. Sino que también esto conecta con lo que ya se nos había dicho aquí del planeta Gorman y las brutalidades que el imperio terminaría por ocasionar como pasa con la salida de Mon Mothma en el Senado y el inicio así formal de la alianza rebelde un par de años después de esta temporada 1 de Andor. Deberíamos invitar gormanos para ver si también se divierten. Tus amigos divertidos eliminaron sus rutas de embarque ayer. ¿Sabes qué les pasará? Esta es una forma de intimidar a todos los gormanos que no han hecho más que solicitar sus derechos básicos. Denuncio al propio emperador por ordenar los brutales ataques sobre el pueblo de Gorman. Su mundo pacífico es uno de los incontables sistemas indefensos contra su mandato opresivo. Claro, aquí también hay que señalar que vemos que Mon Mothma financia la rebelión, pero lo mismo está haciendo Luthen Rael como el eje que le está dando armas baratas a Sou. Y hasta el propio guerrero aquí nos informa que alguien más lo financia a él. Así que podemos notar que ya hay muchos interesados en hacer caer al imperio de los Sith que mueven el dinero, Masters. Desde luego, la tortura que viven al final Pax y Vix en Férix resuena fuerte con lo que hacía el imperio mediante el Buró u otros agentes en esta era como pasó con la tortura de distintos rebeldes en series o películas, como tal cual sucedió con el caso de Kenan Yarrus y Hera Syndulla en Rebels o también con los casos clásicos de Han Solo y la Princesa Leia en la trilogía original. Finalmente en el 34, como una reflexión de este capítulo 8 de Andor, este no solo es una referencia a la estética a los inicios de George Lucas en el cine, sino que incorpora grandes elementos de actuación no solo con Diego Luna en la cárcel, sino también con la propia Genevieve O'Reilly en Coruscant o después con Stellan Skarsgård y Forrest Whitaker en una escena llena de tensión. Todo así para darnos una mirada cruda de los años imperiales en lo presenciado aquí con Tony Gilroy, con Toby Hintz como director y la escritura de Beau Willimon, que nos dan esta temática de cómo todos, mientras estén divididos, nunca podrán alzarse en contra del imperio, como pasa pues con todas las células rebeldes aquí o incluso también cómo el imperio divide a propósito a todos los presos de la cárcel para que ninguno de ellos se una en su contra. Pero si también te interesa ver el todo explicado de este episodio 8 o todo lo que nos dejó la serie de Tales of the Jedi, esas historias pues te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.